Hola, muy buenas noches. Iniciamos ya una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Hoy estamos a jueves, es 17 de agosto. A continuación en titulares les adelantamos algunas de las noticias que forman parte de nuestro informativo de hoy. ¡Gracias! Comenzamos a desarrollar todas las noticias que forman parte de nuestro informativo de hoy. La Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca convoca la Bolsa de Trabajo por la que se contratarán, según las necesidades del servicio, a trabajadores y trabajadoras para la prestación del servicio de ayuda a domicilio municipal durante los años 2017 al 2020. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación que se adjunte, permanecerá abierto desde hoy jueves 16 de agosto hasta el día 14 de septiembre de 2017. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ha convocado la Bolsa del Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal para contrataciones de auxiliares por necesidad del servicio, dando fin a la Bolsa actualmente prorrogada. Esta nueva Bolsa cubrirá como máximo el servicio durante tres años, siempre y cuando las condiciones tenidas en cuenta en las bases de la convocatoria continúen en vigor. Los requisitos para participar en la Bolsa de Trabajo son tener cumplido 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, tener la cualificación de personal auxiliar de ayuda a domicilio que deberá ser acreditada y no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de la función. Quienes deseen formar parte de esta Bolsa de Trabajo deberán hacerlo constar en modelo oficial en el Centro de Servicios Sociales, sito en calle Maestro Enrique Rodríguez número 2 y en la Secretaría General del Ayuntamiento, así como en la página web. Las solicitudes, junto con la documentación que se adjunte, deberán presentarse en el Registro General, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el día 14 de septiembre de 2017. Bueno, pues desde la Delegación de Servicios Sociales contamos con un servicio especializado de ayuda a domicilio en la que ponemos a disposición de los vecinos y vecinas que lo necesiten, que sean mayores, que sean dependientes, que tengan discapacidad y que estén en trámite de la ley de dependencia, pues un servicio de ayuda a domicilio que va a través de una bolsa de empleo municipal que es la que hemos convocado en este caso con fecha de apertura para la solicitud de la misma por parte de las personas que estén interesadas y que cumplan la titulación en el día de ayer, 16 de agosto. Las solicitudes están disponibles tanto en la página web del Ayuntamiento de los Palacios como en la propia Delegación de Servicios Sociales y bueno, es un servicio que prestamos desde los servicios sociales para todas esas personas dependientes que lo necesitan, que se sufraga con fondos propios del Ayuntamiento de los Palacios y que desde la vigencia de la actual bolsa que tenemos en vigor y que finalizará una vez expire el plazo de presentación de solicitudes, en este caso que abrimos ayer, 16 de agosto, y que las personas interesadas pueden solicitar hasta el 14 por parte de los servicios técnicos municipales, pues a partir del 14 de septiembre harán una abrimación de las solicitudes que este año como novedad ya las propias personas solicitantes deberán rellenar en la propia solicitud un autobaremos y también aportar la nueva documentación que acredite que todos los méritos en este caso que aportan en esa solicitud son reales y posteriormente intentaremos, antes de que finalice el año, intentar tenerla en marcha. Por otra parte, la titular del Departamento de Asuntos Sociales, Carmen María Molina, se ha mostrado muy satisfecha de la actual bolsa de trabajo que lleva vigente dos años y medio, donde según la delegada se le ha dado la oportunidad a un total de 180 personas contratadas. Actualmente, y haciendo balance de la bolsa que lleva vigente dos años y medio, pues decir que estamos muy satisfechos porque hemos podido dar oportunidad en torno a 60 personas de poder tener contratos de tres meses, que son los que estipula la bolsa de empleo, hemos podido hacer un total de 180 contrataciones que nos han posibilitado, en este caso, pues llegar a esas familias que están en tránsito de recursos de la Ley de Dependencia de la Junta de Andalucía, pues que tiene sus retrasos y que realmente hace que muchas familias se vean en una tesitura de no poder atender a sus familiares dependientes, a sus personas mayores, porque por circunstancias del trabajo y demás, pues no pueden dedicarse en exclusiva a esos cuidados y que desde los servicios sociales intentamos cubrir esa carencia hasta que ya la Junta de Andalucía, a través de la Ley de Dependencia, pues cubre, en este caso, a esas personas que están más dependientes, dependientes, pues a carencia. La Asociación Los Palacios con la Donación ya tiene fecha para celebrar la segunda edición de la Marcha Solidaria a favor de la donación de órganos. Será el sábado 14 de octubre, con salida a las 12 de la mañana, desde el Boulevard de la Glorieta de los Donantes hasta el Parque de las Marismas, lugar donde se celebrará una jornada de convivencia. Tras el éxito alcanzado el pasado año en la primera marcha solidaria a favor de la donación de órganos, que registró un gran ambiente y una altísima participación, el colectivo Los Palacios con la Donación ya trabaja en la segunda edición de esta iniciativa, cuya finalidad principal es fomentar la sensibilización y la concienciación ciudadana en torno a este acto solidario y altruista. La segunda marcha solidaria por la donación ya tiene fecha. Será el sábado 14 de octubre, teniendo como punto de salida en esta ocasión el Boulevard de la Glorieta dedicada a los donantes. La marcha discurrirá por las calles Buenavista, Juan José Vaquero, Real de Villafranca, Plaza de España, Calle Charco, Blas Infante, continuará por las avenidas de Sevilla, Cádiz y de las Marismas para desembocar precisamente en el Parque de las Marismas. Allí tendrá lugar una jornada de convivencia entre todos los participantes de la marcha solidaria por la donación, jornada que está previsto se prolongue hasta las 9 de la noche. El objetivo de esta iniciativa no es otro que homenajear a las personas que donan sus órganos para que otras puedan seguir viviendo o mejorar su calidad de vida, así como fomentar el compromiso con la donación y la concienciación de la ciudadanía. Continuamos con otros asuntos. Las instalaciones del Polideportivo Municipal acogen el segundo campus de verano organizado por el Club Baloncesto Quijote en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento Palaciego. Más de medio centenar de niñas y niños practican este deporte durante el mes de agosto y aunque los participantes tienen la posibilidad de aprender y mejorar sus habilidades, el objetivo fundamental es que puedan disfrutar de estos días. Desde este miércoles hasta finales de agosto, el baloncesto será el protagonista de las mañanas en el Polideportivo Municipal. Con la finalidad de entretener y divertir, el Club Baloncesto Quijote ha organizado unas jornadas deportivas para los más pequeños de los Palacios Villafranca. Entre las actividades que se están llevando a cabo en esta edición, además de la práctica de baloncesto en la pista, se encuentra el básquet playa, el básquet pol, el 3x3, la natación, así como varios concursos. Hasta el momento parece que este campus está convenciendo a los más pequeños, ya que los participantes se muestran muy contentos y satisfechos. Buenas y además incluso se están llegando algunos niños nuevos el segundo día porque algunos están de vacaciones o porque no han podido, pero que incluso hoy han llegado 5 o 6 niños nuevos. ¿Por qué? Porque el boca a boca, el tema de que se divierte y a todos están muy contentos y esperando que empiece también. Esto es como una... El campus nos sirve como pretemporada ahora para septiembre, que empezamos en colegios, empezamos en federación. La gran mayoría de los inscritos ya conocen este deporte, ya que vienen de practicarlo el resto del año a través de la escuela de este club de baloncesto. También hay nuevos jugadores y otros que han repetido de la edición anterior, algo que alegra a los responsables del club. Y es que otro de los objetivos de este campus de verano es conseguir que esta disciplina deportiva llegue a la mayor cantidad de niños y niñas. Según señalan desde la organización, las personas interesadas todavía pueden inscribir a sus hijos e hijas en este campus, que se desarrollará hasta finales del mes de agosto. Que puede venir un día a probar, echar un día con nosotros y sin cobrarle nada. Y luego el tema de pagar, pues podemos llegar a un arreglo o solamente con que prueben no están comprometidos a nada. Mientras este campus pueden aparecer todos los niños que estén interesados en echar un buen rato y sobre todo practicar baloncesto, que es lo que nos gusta en el club, es lo que tenemos, baloncesto. Podrán obtener más información al respecto cada mañana en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Continuamos con otros asuntos. Ya se conocen algunos de los estrenos que lucirán los sagrados titulares de la Hermandad Servita de los Palacios y Villafranca en la procesión extraordinaria del próximo 9 de septiembre con motivo del 225 aniversario de la erección canónica de esta hermandad palaciega. Ante la salida extraordinaria del 9 de septiembre de Nuestra Señora de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Misericordia, los hermanos érbitas se afanan para que todo esté dispuesto para esa fecha histórica para los érbitas palaciegos. Además de los actos y cultos que se han programado para conmemorar el 225 aniversario de la erección canónica de la hermandad son muchas las novedades que veremos en torno a la efeméride, como son los estrenos que lucirán los sagrados titulares de la Corporación del Viernes Santo el día de la salida procesional del 9 de septiembre. En este sentido, la Virgen de los Dolores lucirá el manto procesional que la Hermandad Servita de Sevilla ha cedido para la ocasión. También se ha procedido al policromado de la cartela trasera del Paso del Señor gracias a la colaboración de los hermanos costaleros Antonio Castillo Amador, Moisés Jiménez Maestre y Francisco Vicente González Vegines. Igualmente se estrena el dorado de las cartelas laterales. Todos los trabajos han sido realizados por el artesano local Manuel Rodríguez Rodríguez. Para la procesión extraordinaria del próximo día 9 de septiembre la Santísima Virgen de los Dolores lucirá un broche regalo de Juan Manuel Rodríguez Vegines. También se ha cometido la restauración de la Cruz de Guía. Por otra parte, el Palaciego Enrique González se está encargando de los trabajos de carpintería para el montaje de los titulares en el paso procesional. Y durante la jornada de hoy jueves la Agencia Estatal de Meteorología activaba la alerta amarilla en Sevilla y provincia por las altas temperaturas. Una alerta que se activará también durante este fin de semana ya que los termómetros alcanzarán los 40 grados. Un total de 20 provincias españolas han estado hoy en riesgo por altas temperaturas rondando los 38 grados en la meseta y valles de la mitad sur e incluso alcanzando los 40 en el valle del Guadalquivir según lo informado por la Agencia Estatal de Meteorología. Las provincias con aviso naranja han sido Córdoba y Jaén y con riesgo amarillo Granada, Huelva, Sevilla, Ávila, Salamanca, Lleida, Tarragona, Madrid, toda Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. En Sevilla la alerta amarilla por calor quedará activada de nuevo durante las jornadas de mañana viernes y del sábado cuando se espera que se alcancen los 40 y 41 grados respectivamente. Mientras, el domingo el termómetro bajará hasta los 39 según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a los palacios y Villafranca también nuestro municipio tendrá activada la alerta amarilla por intenso calor, tanto viernes como sábado con temperaturas que rondarán los 40 grados. Según anuncia EMED la próxima semana el calor seguirá presente en la provincia con temperaturas en torno a los 39 grados propias del tórrido verano que estamos pasando. Regresamos tras la pausa publicitaria nos centramos en la actualidad deportiva El Club Ciclista de los Palacios en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento celebra la 38ª edición del Trofeo Ciclista de los Palacios. Será este próximo domingo desde las 9 de la mañana. Se esperan unos 150 ciclistas lo que significa que se evadirá el récord de participación. La tenacidad del Club Ciclista de los Palacios con Juan Unquiles en la presidencia José Rubio Aral como presidente de honor y el grupo de directivos de siempre con Pedro Pasada como vicepresidente está logrando que el Trofeo de Ciclismo de los Palacios permanezca y pueda llegar a la edición número 38 este próximo domingo. Lejos de decaer este año será uno de los que más corredores participen si nos atenemos a las inscripciones previas. La prueba se disputará en la avenida de Sevilla y Cádiz por segundo año seguido con los dos kilómetros por vuelta. Las carreras comenzarán a las 9 de la mañana y las categorías van desde la de ciclo deportistas menores de 30 años a las que seguirán las de veteranos mayores de 30, 40, 50 y 60 respectivamente. Según nos informó esta misma mañana Juan Unquiles si asisten todos los corredores inscritos la participación rondará los 150 ciclistas. Llegarán corredores desde todos los puntos de Andalucía y de varios lugares de España. Locales serán nueve repartidos en las diferentes categorías. Por tanto, la prueba tiene carácter nacional. En esta edición se rendirá homenaje al ciclista coreano Juan de Coria que falleció el pasado año en un accidente de carretera. Hay que tener en cuenta que entre el Club Ciclista de los Placios y el de Coria existe una estrecha relación y cada año son muchos los corredores revereños que participan en el Trofeo Palaciego. Y la Liara cumplió el compromiso que tenía Lebrija para jugar un amistoso ante el Antoniano. Ganaron por goleada a los Lebrijanos. El Mosqueo empató ante el Palmar en partido amistoso jugado en el Marismas. Y por su parte, los Palacios, en este caso, jugará mañana ante el Viso. La Liara Balompié fue el equipo invitado para disputar el Trofeo Helio Antonio de Lebrija que organiza el Atlético Antoniano. Ganaron los Lebrijanos por 5 goles a 0. Aparte de que el Atlético Antoniano es un equipo de superior categoría, la Liara asistió con solo 14 jugadores debido a las vacaciones de muchos de ellos y a motivos laborales de otros. Por tanto, los verdes y blancos fueron con un conjunto muy mermado que tuvo como consecuencia la fuerte derrota. Por cierto, el partido de presentación de la Liara en el Marisma será el próximo martes 22 de agosto y el equipo invitado será precisamente el Atlético Antoniano. Para entonces, la Liara contará con más efectivo, algunos de los cuales serán nuevos pues los verdes y blancos esperan incorporar al menos a 5 jugadores más. La agrupación deportiva Mosqueo también jugó anoche. Fue en el Municipal Marismas ante el Club Deportivo El Palmar. El resultado del partido fue de empate a 2. Marcaron por los palacios Burrita y Enrique Panera. Antes jugó el equipo juvenil del Mosqueo y venció por dos goles a uno al Club Deportivo Utrera. Volviendo al equipo senior del Mosqueo informamos que el próximo amistoso será el 24 de agosto en el Marisma ante el Villamartín en el Trofeo del Mosqueo. Para finalizar, recordemos que los palacios Club de Fútbol jugará mañana viernes ante el Polideportivo Viso en el Municipal San Sebastián a las 9 de la noche. Será un nuevo encuentro amistoso tras su gran triunfo en el Trofeo Marisma del que dimos una amplia información en el programa informativo de ayer. Y hasta aquí la información deportiva por hoy. Pasamos a la información del tiempo para mañana. Mañana viernes tendremos cielos despejados, temperaturas con pocos cambios. En los palacios y Villafranca se esperan 20 grados de mínimas y 39 de máximas. Los vientos serán variables flojos tendiendo a suroeste por la tarde. Con la información meteorológica despedimos esta edición informativa. Nada más, hasta mañana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!